Y vamos con más del Show del Bacilón y en esta parte vamos a conversar con los ídolos Cervando y Florentino que nos visitan hoy en el Show del Bacilón. Hoy el programa se viste de gala con este par de malvados que lo queremos más que un hijo único para que tengan dinero. Muchachos cuéntenos un poco si eres tan amable. Y no a nosotros porque esto es una conversación aquí entre panas, por favor. Este tema ahorita para ir, quiero ir a lo actual porque este par de malvaviscos asados como saben ya es historia y conocemos todos la trayectoria de este par de verdugos. Este tema en particular, están sacando ahorita tema por tema. Cuéntenos un poco sobre esta última producción, por favor. Sí, lo que pasa es que en cierta forma dejamos de confiar en el formato de disco como tal que se ha venido haciendo en mucho tiempo. Por ejemplo, el disco, el CD. Claro. El CD se raya, se rompe, la gente no lo carga. Lo piratea. Lo piratean. Claro, y además ahí está este Jack Parro dándole durísimo a la piratería. Estoy siendo desareado, Jack Parro. Y ya en cierta forma como que no queremos seguir en ese formato, nos parece ya obsoleto. Queremos proponer una nueva forma que últimamente muchos artistas han estado grabando tema por tema. Lo que nosotros queremos hacer es ofrecerlo en un formato que es un formato, es un cassette de goma. Donde tú puedes ir descargando canción por canción cada cierto tiempo. Sé que tienen una gira por los Estados Unidos. Reciente, ahorita que estuve por allá, vi que se presentan en Miami dentro de poco. Este, su país. Sé que no lo abandonan para nada. Esa gira por aquí, no abandonen a sus fans, por favor. No abandonen a sus fans porque oigan, oigan como están entusiasmadas. Esta muchacha, hablando de la gira, sí tenemos una gira en Estados Unidos. ¿Cómo hace uno para hablar aquí serio? Pero está en el show del bandido. Sí, está en el show del bandido. Pero sí nos interesa mucho lo de la gira. No, sí, estamos haciendo una gira por Estados Unidos. Vamos en compañía del maestro, de Oscar de León. Estamos apoyando un panita que se llama Ronald Borjas también. Ah, claro, Ronald. Como no, ha estado con nosotros. Que todo el Venezuela entero lo conoce por la gran agrupación de la que salió, que es Huaco. Y, bueno, nada, grabando. De hecho, estamos grabando una canción con los hermanos de Huaco también. Estamos como que grabando muchas canciones al mismo tiempo. Estamos haciendo eso, giras de conciertos, haciendo conciertos en lugares que tenemos rato que no hacíamos. Aquí en Venezuela estamos promoviendo, estamos buscando la posibilidad de arrancar con un polieros de Caracas. Tenemos rato que no lo hacemos. Qué bien, mira, qué interesante. Pero ya hemos hecho como 10 o 12 polieros. Hablando de la música, que es importante. Servando, ¿qué tal tu experiencia con el rock en Mao y por qué aquel señor no se pegó en esa onda? Upa. Este, no, Florentino y yo siempre hemos tenido libertad de experimentar artísticamente con otras personas. Florentino compartió con un gran rapero que se llama Rancés, Enciclopedia. Y tú no fuiste para eso. NK Profetas. No, porque como te digo, yo respeto también la individualidad, es parte del colectivo, ¿no? O sea, lo que Florentino haga su percepción del arte a veces no es compartida. Entonces no tengo que hacerlo obligado en la iglesia, como dicen por ahí, ¿no? Claro. Y también que es cuestión de tiempo. Serrano tiene tiempos distintos a los míos. Nosotros nos unimos a hacer muchas cosas juntos. Yo comparto con mi hermano muchísimas cosas hermosas, pero sobre todo en la música, como bien te he observado, hay cosas, hay momentos, hay tiempos, hay detalles, hay formas también. No hay celo, no hay celo ni ego. No, para nada. Eso es lo bonito. De eso sabe toda Latinoamérica, que ustedes son más unidos que un kilo de chorizo. Ahora, hay una... Te quiero más que un hijo único. Eso es correcto. Más unidos que los músicos del Titanic. Mira, algo pequeñito, Wilmer. Con tu permiso. ¿De qué manera, brother, retribuyen ustedes tanta formación, tanto cariño que ha dado, por ejemplo, su madre, Sol? ¿De qué manera retribuyen eso? ¿La consienten mucho? Háblanos un poquito. Sé que no quiero entrar en esa onda, pero es un amor de madres. Cuéntame un poquito, porque sabemos todo el amor que tienen ustedes por su mamá. Amarla, hermano, amarla. El tiempo es muy corto en la vida. La vida es tan rara. A veces, hoy estás, ya mañana, Dios te manda para allá arriba a vivir la otra vida. Uno no sabe cuánto tiempo le toca vivir a la mamá. Está de uno o ella vivirlo a uno. Así es. Entonces, la hemos amado. Yo la he amado de manera infinita. He aprendido a conocer de ella, desde sus errores hasta sus virtudes. Claro. Las he entendido, las he asimilado. Increíble. Además, Sol es una gran persona. Yo tengo el privilegio de conocerla y tener amistad con ella. Es una dama encantadora. Claro. Aprovechamos y le enviamos un enorme saludo a Sol. Mi nana gigante. Desde acá. Así es. Y además, a usted le cantaron ese tema en homenaje. De Sol a Sol, mentira. Mira, te iba a preguntar. Los chamos de ustedes, ¿tienes dos, tres? ¿Cuántos tienes? Tres. ¿Varones, hembras? Dos chamitos, dos carajitos varones. Ajá. Diego y Rodrigo, que tienen siete y cinco años. Ok. Y Manuela, que tiene, está recién nacida, ocho, nueve meses. ¿Y tú? ¿Y dónde? Una de mis sexy nenas es. Que yo sepa, dos. Ah, ok. Ya. Seguramente tienes más, pero no vengan hoy. Sí. Eso no viene al caso ahorita. Es una niña y Valeria Andreina, de 12 años, y Sebastián, que tiene ocho añitos ya. ¿Tú tienes, tú tienes, perdón, Wilmer. No, perdón, un segundo. Me hizo recordar a Oscar de León, que en una entrevista de radio lo oí y digo, bueno, si alguna madre por ahí tiene algo que... Lo sé, que yo no sepa. Tráiganmelo. Mira, permíteme un momentico el cuatro, si él es tan amable. ¿Tú sabes quién es bueno en cuatro? El pollo, el pollo. El pollo o brito es un verdugo en cuatro. Permíteme un momentico, Florence, él es tan amable con mis compadres. Sí, sí, pues de repente podemos, este, no sé, los de ustedes quieran tripearse aquí. Sí, vamos a irnos a comerciales con una improvisación de ustedes, ¿le parece? Como estamos, estamos en una conversa entre amigos improvisando aquí sabrosongo, vamos a ver que de repente qué puede ser. ¿Usted qué, son unos verdugos? Cuidado. Cuidado. Aquí vamos a comerciales. Conservando y Florentino, que vamos a cantarle, a cantarle sabroso como se canta en esta tierra, esta tierra que es de todos, de todas las que las queremos, de todo lo que crecemos dentro de ella. Florentino, sigue el camino. Avísale a tu vecino que no toque el control, aquí hay talento latino, desde el inicio hasta el fin, te lo digo, ya es fino, y que viene, es femenino, es Charlene, que es fino de verdad. Y en la próxima parte, usted no se mueva, porque Cervando y Florentino van a estar con el tema éxito de la temporada, por favor, por favor. Ok, aquí dice sí. Y en la próxima parte, te lo digo de corazón, aquí en el show del vacilón, hoy el corazón me late. Te lo digo ahora, te lo digo aquí bien fino, no me toques el control que ya vienen Cervando y Florentino. Por arroba el vacilón, bebé, nos ha llegado cantidad de mensajes con la etiqueta show de primera con Cervando, Florentino y Charlene. Así que muchísimas gracias por todos los mensajes que nos han enviado el día de hoy. Muchas gracias. Charlene, el Cervando, el video que se hizo de este tema, ahí estamos viendo por cierto imágenes dirigidas magistralmente por el gran Daniel. Este, cuéntanos un poco de ese tras cámara, en cuánto tiempo se rodó, dónde se hizo, esas locaciones, por favor. Una tremenda producción en los estudios de Warner Brothers en Los Ángeles. Un set con más de 50 extras, personas de todos los perfiles de nacionalidad. Es increíble porque la intención de Charlene y de Daniel, y nosotros sumándonos a ella, era mostrar un poco que el mal de amor, ese mal de amor que le queda a uno cuando se va del país, ese amor de inmigrante, nosotros como venezolanos en la ciudad donde estemos, en el caso de Nueva York, que está lleno de dominicanos, lo bonito es que nosotros nos vamos del país, pero el país se viene con nosotros también, ¿no? Eso te quedó bonito, tigre. Oh, ya te lo sabes lo que te pude decir. Eso te quedó de maravilla. Sacando el dominicanismo que tienes por dentro. Sacando el dominicano, ya me pego el olor a la mofongo, ya tú lo sabes. ¿Cómo era que se llama? ¿Cómo era que se llama? Amangui. Es decir, Charlene, que a ti esa nostalgia, esa morriña, como dicen los españoles, por tu tierra no te ha abandonado nunca y no te abandonará jamás. Yo creo que no, yo creo que cualquiera que se va de su tierra tiene cosas específicas que va a extrañar, aparte de la familia, que es lo más importante, pero es la comidita, la musiquita, su bandera, los deportes, como vimos en el video también hay un poco de béisbol, de dominó, tú sabes, todas esas cositas. Todo eso nuestro. De hecho que son cosas en las que coincidimos también. Claro, el béisbol. Sí, la identidad, nosotros venimos al Caribe, nosotros hemos aprendido a recibir lo que nos vienen planteando, a recibir la música, sobre todo las influencias que nos vienen trayendo, por lo menos en la República Dominicana, cuando la trajo la bachata rosa, que nos la trajo el maestro Juan Luis Guerra, nos la trajo Víctor Víctor, que desde ahí, Serrón y yo sentimos una empatía fortísima con la bachata, Serrón y yo de hecho hicimos bachata en el primer disco de nosotros, ya nosotros veníamos haciendo bachata y cuando Charlene nos hizo la propuesta de grabar esta canción en bachata, ya nosotros la habíamos hecho hace bastante tiempo, en principio fuimos un poco escépticos, pero luego lo hemos venido diciendo, que nosotros nunca le hemos puesto grilletes a la música, a las canciones, las hemos dejado libres y en este caso dejamos que ella viviera sola con la visión que tenía Charlene con respecto a la bachata y la estamos acompañando aparte en su primer paso como solista y aparte en un género que representa su identidad, eso nos parece hermoso. ¡Qué maravilla! ¡Claro, claro! Exactamente. Y tú cómo te sientes grabando con dos personalidades de la música, unos ídolos en todo el continente, no es como una responsabilidad, ¿cómo te sientes tú? ¿Que te van a odiar las fans de Cervantes y Florentino o que la vas a representar? Bueno, yo realmente lo único que quiero por medio de la amistad y la admiración que les tengo es hacer algo nuevo que ellas también disfruten, o sea que yo no creo que hay motivo para que me odien y no lo han hecho, me han apoyado. Yo no digo ninguno para que te oíen, sino para que te amen y basta ya de hablar del tema, vamos a escucharlo aquí en directo en el show del vacilón, Cervantes, Florentino, Charlene y Mal de Amores. ¡Vaya! ¡A comérsela! ¡Vaya! Ay, 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 tu amor me enferma hasta ponerme tonta, ay, 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 Gedanken, tu amor es mal de amor, ay, 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 tu amor me seca y me humedece el pecho, ay, yeah, Y hay que amor es bien de amor Corazón que salte y sobresalta Me da paz y me acaricia el alma Ay, mal y amor, que das poquito a poco Guárdame el amor que te sobra para dar El resto de mi amor, mal de amor Que das poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser tu dueña Ay, 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 entre la luna y yo No existe diferencia Ay, 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 sin ti ya no soy sol Corazón que salte y sobresalta Me da paz y me acaricia el alma Ay, mal y amor, que das poquito y mucho Guárdame el amor que te sobra para dar El resto de mi amor, mal y amor Que das poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser tu dueña Ay, 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 mal de amor Ay, 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 mal de amor Ay, 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 mal de amor Ay, mal de amor, que das poquito y mucho Guárdame el amor que te sobra para dar El resto de mi amor, mal de amor Que das poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser tu dueña Guárdame el amor Guárdame el amor Guárdame el amor Guárdame el amor Ay, mal de amor Quedas poquito a poco Guárdame el amor ¿Qué te queda para hacer? Te pido, guárdame el amor Ay, mal de amor Ay, mal de amor